muy buenas chicos como están sean bienvenidos al tercer vídeo que hago rápidamente pues son vídeos cortitos interesantes sobre todo para aquellos que son nuevos y otros pues bueno para los futuros personajes que vengan bien antes de continuar y de empezar básicamente porque continuó del olvido y voy empezando en este sobre la charla de desarrolladores la guía que van a implementar de mejora pues ya la van a poner en la 4.5 implementada todas las guías que están poniendo chicos lo tengo que decir todas las guías que están poniendo si bien son útiles en muchas situaciones son guías que dependen de la mayoría de los de la gente que juegan en sin impact os recomiendo que si bien las utilicen de vez en cuando son utilitarias y funcionan muy bien no se vayan por el hilo de la mayoría muchas veces la mayoría puede escoger un set que sea costumbre o sea recomendado por algún creador de contenido y no necesariamente sea la mejor combinación para tu personaje y para la combinación que tú quieras hacer hay una infinidad de personas en el juego y cada uno de ellos pues pueden funcionar de distinta manera en ubicaciones distintas de posición ya sea soporte ya sea de pc o ya sea pues básicamente un killer normal hecho bien y ahorita os voy a explicar dónde está básicamente este ejemplo de veces antes de continuar quiero agradecerle a todos que hayan llegado hasta aquí sobre todo porque nos han acompañado en el canal de todos nuestros vídeos nos apoyan muchísimo un fuerte beso y un abrazo a ti hermano tú que me estás viendo allá en ese monitor y que realmente apoyas mi canal te lo agradezco muchísimo y los invito una vez más chicos el día 15 de marzo vamos a tener un sorteo de una bendición lunar la última vez ya se entregó por aquí tenemos la prueba a ver si que estaban me manda por ahí en el link de la prueba de del disco para que yo entre y obviamente os muestra en pantalla que ya se entregó esa bendición lunar la del 15 de febrero pues bueno aquellos que quieran participar en ese sorteo ya saben que va a ser el 15 de marzo y obviamente vamos a vamos a sortearle ese día para los que estén suscritos en twitch y para los que pues le hayan dado le hayan dado perdón a unirse en el este cómo se llama en el youtube bien de qué va la charla de desarrolladores chicos realmente es un sistema que beneficia nos va a servir a nosotros siendo sincero ya es un sistema muy viejo que debió haber estado implementado desde el principio pero al parecer pues bueno había otras cosas que hacer había otras cosas que agregar supongo que primero era agregar prácticamente región tras región tras región para que tuvieran un plazo suficiente para poder luego mejorar el juego actualmente ya estamos en la versión casi 4.5 para estas mejoras pues realmente no tiene realmente relevancia para el juego en general las personas que van empezando el juego sí que va a venir muy bien si bien está un poco limitado no deja de ser una buena ayuda para todas las personas que bueno pues que igual no quieren buscar guías por fuera del juego no van a canales de youtube si no juegan su juego a su ritmo con lo cual está bien de que nos habla la guía bueno de que va este sistema de mejora nuevo pues básicamente lo que va a hacer es que nos va a permitir conocer todos los elementos que necesitamos para sacarle el mayor provecho a nuestro personaje pero esto basado en la media de la comunidad es decir lo que la comunidad a la mayoría le ponga pues es lo que se le puede poner al personaje pero vuelvo a repetir da opciones no necesariamente la opción que venga aquí porque voy a mostrar el ejemplo va a ser la mejor como pueden ver aquí nos muestran varios vale entre ellos bárbara que es la que van a usar de ejemplo como podemos ver aquí está podemos escoger los artefactos podemos escoger las armas y podemos escoger los talentos para saber qué necesitamos para subirlos y obviamente en otras pestañas pues vamos a ver los requisitos para obtener esos materiales y cuántos necesitamos de cada uno lo cual viene bastante bien por si no queremos estar buscando guías externas y encontrarlo dentro del juego además también en la pestaña de armas pues vamos a poder ver las mejores armas como sugerencia por ejemplo que hay que subir la nivel 90 qué nivel se debe subir hasta qué nivel la mayoría está subiendo cuál es la mayor arma que se usa dentro del juego para ese personaje en el caso de barba el prototipo ámbar está muy bien pero lo que yo les decía en algunas situaciones el favonius es mucho mejor que el prototipo de ámbar puesto que bárbara cura excesivamente más y con el nuevo set que no aparece aquí en estas imágenes pues todavía aporta mucho mejor y no necesita llevar el prototipo ámbar puede llevar inclusive el código de favonius como podemos ver también nos muestra una pestaña de artefactos en la cual pues nos da la opción de tres artefactos que son los que mayormente se usan que es decir en este caso los dos sets que más se usan con ella y el tercero que pues una mezcla de los dos recordemos que el primero ya no se usa básicamente es un set de curación que si bien va a hacer que excesivamente cure más bárbara bárbara no lo necesita pues tiene una curación excesivamente ya de por sí de base el personaje en la segunda que básicamente es el set de que vino en inazuma con la salida de kokomi y que básicamente usa kokomi de ps pues también lo puede llevar a usar pero aquí no ha aparecido me imagino que el futuro aparecerá cuando se actualice la media el nuevo set de fontaine que yo lo estaba probando y la verdad es que funciona bastante bien y bárbara y aporta un poco más de daño al equipo bien en cuanto a los talentos aquí nos muestra que por ejemplo que a la cual son los requisitos para lograr subirlos de nivel y por último obviamente también vamos a tener acceso al darle clic a ese material a la pestaña donde vamos a poder ver qué monstruo lo dropea y dónde se encuentra dentro del mapa recuerden que esto viene limitado a una cierta cantidad unos 50 60 muñequitos de esos no te muestra completamente todos los del mapa y luego de esos 50 entra en cooldown así que tengan mucho cuidado si quieren seguir formando de más pueden usar el mapa externo de mi joyo que es mucho mejor que esta pestaña que está dentro del juego pero bueno aquel que no se quiere fastidiar y prefiere recoger nada más 50 rapidito pues bueno se coge 50 y vámonos para atrás de enemigos falta el rey de dropeo que es decir que algunos te dropean y otros no bien dónde puede encontrar esa pestaña para ver todas esas cosas en la training guía vale que o en la guía de entrenamiento que es donde vamos a encontrar para mejorar a los personajes que queramos y nada chicos pues esto va a entrar en la 4.5 recuerden que estas mejoras aquí también nos dan la nota que yo os dije no necesariamente tienen que usar la guía pueden ir de manera externa y de hecho ellos mismos lo recomiendan que si usted tiene acceso a una información externa pues también la aproveche como mencionó ahorita en el vídeo y por último pues bueno nos van a mostrar también algo que no se mostraba aquí me voy a quitar muestran también los materiales que se necesitan dentro del juego sin necesidad de para subir las habilidades sin necesidad de que el personaje esté subido pues nos va a mostrar cuáles son los materiales para ellos para formando lo que vamos subiendo a nuestro personaje y obviamente no lo vamos a poder subir esa habilidad si no subimos el personaje hasta cierto nivel lo cual aún así pues nos muestra los materiales y que se necesita para ello así que por lo pronto realmente eso es la guía que nos están dando no es una mejora brutal pero para aquellos que van empezando el juego y no tienen ni puta idea de cómo funciona pues esto puede ser la mil maravillas de ayuda pues nada chicos se han llegado hasta aquí nuevamente un fuerte abrazo un beso tú que me estás viendo muchísimas gracias espero en el sorteo suscríbete en el canal de twitch o en el de unirte y pues participa por una bendición lunar si obviamente veo que mucha más gente se suscribe de la normal pues daremos acceso a una segunda bendición yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima adiós